Ayer alrededor de las 16.30 hubo un hecho violento en General Serri, donde dio a intervenir la policía de General Serri, dependiente de esta dependencia, en la cual una persona ingresa al hospitalito de Serri, una persona herida de arma de fuego con un disparo en su espalda. Rápidamente se establece quién sería el autor del disparo. Se hace un rastrillaje, un cerrojo dentro de General Serri, tanto en el ingreso como en la salida por la parte posterior de Serri, que es el camino vicinal del PIB de Oro, logrando en primera junta y santo de Alcolea la interceptación del auto, de quien sería el autor del disparo, procediendo a la aprehensión de Cerda Martín Pablo, de 41 años. Se pudo establecer que tanto la víctima como el autor del disparo tuvieron un altercado, una discusión en el camino vicinal que da hacia Ruta 3 Sur y el camino del PIB de Oro, en circunstancia en la cual circulaba el señor Stortini y Pablo, con su hijo Manuel Alejandro a bordo de su vehículo particular y el imputado intercepta la circulación del vehículo. Se mantiene una discusión en la cual el aprendido amenaza con un arma de fuego a la víctima y se interpone entre la línea de fuego, digamos, el señor Pablo Stortini entre la humanidad de su hijo. Se hizo un rastrillaje donde se intercepta el vehículo, se hizo un rastrillaje a unos metros del lugar, donde se advierte cuando arroja, se descarta del arma, en una bolsa con nylon negra, siendo un arma de fuego, un revólver calibre 22, la cual tenía nueve municiones intactas y una vaina servida. Esta acción también la advierte un vecino, una vecina de General Serri, está todo documentado, en lo cual entiende la causa, la UFI número 5. Lo que se puede establecer es que había una diferencia entre los mismos de vieja data. Los pormenores aún no los tenemos, tienen que ser indagadas tanto la víctima como el imputado en sede judicial.